Hola Iglesia, hola Anabel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Que bueno, estamos tan contentos de ver como nuestra Iglesia, el Departamento de Misiones, ha tomado gran giro y Dios está haciendo cosas grandes este pasado semestre. Cuéntanos, ¿fuimos a qué nación? Bueno, fuimos a diferentes naciones, pero fuimos específicamente a Cuba, que fue la misión más grande y de verdad que la gloria de Dios se manifestó de una manera bien especial para Don Jonathan. Impactamos a 782 personas, tuvimos sobre más de 40 conversiones, tuvimos 82 personas que se comprometieron con el Señor y hemos visto cómo el Señor ha comenzado a usar nuestra Iglesia como un conducto de bendición a otras naciones y a otras iglesias en otros lugares. Así es, correcto. Además allí también en Cuba comenzamos o se comenzó un grupo de perspectivas también con 67 pastores y líderes de diferentes provincias, así que el Señor está haciendo de verdad grandes cosas. Gracias a Dios en nuestra Iglesia tenemos una gran bendición, que tenemos un lugar cómodo, tenemos un lugar amplio para nuestra Iglesia y nosotros no necesitamos tanto dinero para operar. Así que nuestras grandes ofrendas que pedimos durante el año es para hacer misiones, para poder llevar la Palabra de Dios en nuestra comunidad local y a las naciones. Así que este domingo queremos conectar una ofrenda. Esta ofrenda va más allá que tus diezmos y ofrendas. Queremos que le traigas al Señor una ofrenda de sacrificio, una ofrenda que nazca del corazón de Dios y nazca de tu relación con el Señor para impactar a otras personas, para que tengan la misma oportunidad que nosotros tenemos aquí en Estados Unidos de escuchar la Palabra de Dios y poder tener los recursos necesarios para ser discipulados y para transformar a otros a crecer. Quiero indicarles que hay una forma de ofrendar, ¿verdad? Si ustedes en su corazón tienen ayudar, ¿verdad? Para que podamos llegar hasta estas naciones, que tú ofrendando a sí mismo tú también puedes enviar. Así que si tú ofrendas, al ofrendar nosotros estamos enviando a estos misioneros y estamos ayudando a cada nación para que pueda empoderarse con la Palabra. Así que Pastor, me gustaría que tú nos indicaras cuáles son esas modalidades para poder ofrendar. Mira, en nuestra iglesia creemos en invertir en las personas. Y una de las formas que podemos invertir y mostrar nuestro amor es dando. Podemos dar, en nuestra iglesia tenemos un sobre color rosa, en ese sobre puedes poner tu ofrenda y puedes poner en la nota misiones, puedes dar en efectivo o en cheque, tienes que poner FBC y en el memo poner ofrenda misionera. Perfecto. Así que ya saben, y si ustedes tienen alguna pregunta o si desean que nosotros le hablemos más acerca de este proyecto de visiones o de las misiones a las que vamos a enviar y a empoderar, pues pueden comunicarse con el Pastor Jonathan, conmigo o con Pastor Ismael. Y nuestra visión como iglesia es poder crecer. El problema es que crecemos, queremos llevar la Palabra de Dios a otros lugares porque no solamente queremos ser bendecidos, Manabel, sino hemos sido llamados a bendecir a otros y cumplir la gran comisión. Así que cada nación que vamos a visitar está ligada a nuestra estrategia como iglesia, nuestra visión. Vamos a estar enviando personal, jóvenes por ejemplo a Guatemala y a España y estos jóvenes han sido discipulados, han sido nutridos de la Palabra de Dios, han sido mentoreados y ya ha dado el tiempo en sus vidas de comenzar a dar por gracia lo que han recibido. Tenemos otro grupo que va a ir a México. En México hemos estado trabajando con un grupo pequeño desde hace ya varios años y el Pastor Ismael junto a otro equipo van a estar dando apoyo, van a estar dando una palabra de fortalecimiento a estas personas, pero sobre todo compartiendo con esos hermanos que amamos como nuestra hermana Élida, su esposo, sus hijos, que son parte de nosotros como iglesia. Así es. Así que también vamos a estar en Cuba y allí en Cuba estaremos visitando y volviendo a relacionarnos y a conversar y a ayudar y a colaborar con cuatro iglesias en dos ciudades de Cuba, en Placeta y en Santa Clara. Además en Santi Infiritu que tenemos la colaboración allí. Aquí tenemos un equipo de niños que están liderados por el hermano Vidal y ahí vamos a estar también visitándoles. Y lo más maravilloso de todo esto, amados, es cuando tú puedes servir a otros porque el amor de Dios nosotros lo demostramos en el momento en que verdaderamente podemos amar a otros. Así que los exhortamos a que se unan a esta visión. Movilízate, movilízate para que puedas sentir este gozo que estamos sintiendo nosotros en este momento. Estas ofrendas van a seguir invertidas directamente a la necesidad de las personas. Por ejemplo, en Cuba estamos trabajando con una iglesia que se llama Plaza Primera Iglesia Bautista de Placeta. Ahí hay varios jóvenes que van a ir a un retiro para tener un refrigero espiritual, para ser discipulados, para ser empoderados, para cuando regresen a sus escuelas y colegios puedan ser luz en medio de las tinieblas. También estaremos oficiando retiros de damas, caballeros, pero sobre todo estamos oficiando por primera vez en la provincia de Santa Clara, en el medio de la isla, la escuela que se llama Perfectiva. Esta escuela ha transformado mi iglesia y ha transformado la forma que vemos el mundo y cómo operamos como iglesia. Y hemos descubierto que esta clase de discipulado con un enfoque misionero nos da la gasolina que necesitamos como iglesia para ser movilizados y alcanzar a otros. Por lo tanto, ahora mismo estamos apoyando 100% a nuestra iglesia pequeña, estamos auspiciando a 67 pastores, líderes y esposas de pastores a tomar este curso, que la graduación será ahora en junio 28. Las ofrendas serán también utilizadas para poder apoyar, para poner el techo de una de las iglesias. En una de las iglesias en Santa Clara, la iglesia del pastor Víctor Rubén Ocaña, novena iglesia bautista de ahí de Santa Clara, ellos están solamente utilizando una parte de una casa y lo demás es su templo de adoración. Allí no tienen techo, ellos ponen unas sillas y ahí estuvimos nosotros adorando al Señor. Y realmente sería importante que nosotros pudiéramos colaborar con ellos para que tuvieran un techo en donde no se mojen. Nos sentimos bien honrados con el Señor, porque este proyecto ya no ha sido solamente de First Baptist en español, sino que Dios ha comenzado a atraer a otras organizaciones, a ser parte de este sueño de Dios en Cuba. Por ejemplo, estamos trabajando con Regalme una Biblia, con nuestro hermano arquitecto Serra Santos, y otros hermanos personales, líderes de su organización están levantando finanzas, han estado levantando ropa para poder llevar a Cuba. Otro de los ministerios que estamos también apoyando y que queremos que tú apoyes también y formes parte de ellos son el Ministerio de Medicina. Este Ministerio de Medicina, llamado IOMAI, en Santa Clara, ellos están empoderando a diferentes médicos, personal de medicina, para que a través de su trabajo en los hospitales y en los lugares en donde se practica la medicina, ellos puedan ser luz en cada área, que puedan hablarle y llevarle esperanza a los enfermos. Así que ellos se reúnen, se empoderan a través de la palabra, toman talleres y adiestramientos, y nosotros pues les colaboramos con material, con la ayuda que ellos necesiten. Así que ya tuvieron su última reunión en esta semana y han estado sumamente atareados, así que comienzan nuevamente con un periodo semestral ahora en julio. Así que nos gustaría que ustedes también se unieran a este ministerio. Y además también estamos empoderando un ministerio de manualidades, en donde se les enseña a las damas de la iglesia y a las jóvenes a que ellas puedan realizar con sus propias manos, tejidos, adornos, preparar mesas bonitas para cumpleaños, de manera que ellas puedan ganarse su sustento. Uno de los lugares que vamos a estar empoderando es Matamoros, Tamaulipas. Allí en Tamaulipas, en Matamoros, estaremos con la iglesia del pastor Adolfo Cañizares y estará liderando esta misión el pastor Ismael Padilla. Allí van a estar predicando en dos ocasiones en la iglesia, van a estar haciendo trabajo evangelístico, también estarán empoderando con talleres y administramientos a los líderes y pastores de otras iglesias. Gracias por creer en nuestra visión, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Estamos completamente felices y contentos que tenemos tu apoyo y sabemos que usted va a invertir en los sueños que Dios nos ha dado para cumplir la gran comisión en las naciones. Dios les bendiga y muchas gracias desde ya por abrir su corazón a las misiones y ser parte de nuestra visión. ¡Gracias!